¿Qué pasa con los principales motivos? Los principales motivos son el pago de unas horas extraordinarias que la empresa prometió y no ha pagado. La sobrecarga de trabajo que llevan todos los empleados desde que empezó el COVID. Tiene una sobrecarga espectacular, no se han cubierto puestos de trabajo para evitar esa sobrecarga. La empresa ha tenido en estos últimos tiempos una actitud un poco chulesca. Dicen que no han hecho nada, en principio no han hecho declaraciones a la prensa, pero no lo han cumplido y no han querido seguir las negociaciones que ya estábamos teniendo. ¿Qué pasa con los principales motivos? Pues tenemos expectativas de que se sienten a negociar, de que cumplan lo que ellos mismos han dicho que iban a hacer, que no lo han cumplido y de que las próximas negociaciones que hagamos, que las respeten, porque ni siquiera respetan los firmados. ¿Qué pasa con los almacenes? ¿Qué pasa con los almacenes? Uno de los almacenes está teniendo con que hacemos este trato de 300. En las tiendas diferenciaríamos entre zonas de España, pero yo creo que entre unas 200 tiendas de 600 se van a cerrar. ¿Qué pasa con los almacenes? ¡Huelgas en navidades!